¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños en este día! ¡Felicidades! 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 Que tengas dicha toda la vida Venimos todos hasta aquí para expresarte nuestro amor Para desearte lo mejor y abrazarte con calor Recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical Te lleva todo el corazón en un cantar ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Feliz cumpleaños en este día! ¡Felicidades! 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 Que tengas dicha toda la vida Aprovechamos la ocasión Todos queremos expresar Lo que sentimos aquí a ti Y es cariño de verdad Por ser tu día hay que brindar Con estas copas de licor Que simbolizan esta vez Un gran amor ¡Felicidades! ¡Felicidades!